de que México y Canadá pudieran quedar exentos de los mismos en caso de que se firmara un nuevo acuerdo comercial. Saludo en la línea telefónica a Duncan Wood, el exdirector del Instituto México en el Centro Woodrow Wilson. Duncan, gracias por esta comunicación. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué te parece todo esto? Mira, yo creo que es otro ejemplo de un intento mal pensado por parte del presidente Trump de presionar a los gobiernos canadienses, mexicanos, a realmente entregar más fruto, más dulces a sus negociadores estadounidenses. Yo creo que el presidente Trump ya piensa que puede decir algunas cosas así, realmente cambiar la lógica de las negociaciones. Pero lo que estamos viendo es que más o menos los negociadores en el Telecán están ignorando las declaraciones del presidente. Se están enfocando mucho más en lo técnico de las pláticas, de realmente armar, crear un nuevo acuerdo que representa los intereses de los tres países, de la industria, de los pueblos, de los países. Y la verdad es que sí estamos avanzando. Lo que vimos en el pasado es que las negociaciones comerciales son como los tiburrones, mueren si no avanzan. Y estas pláticas, estas negociaciones sí están avanzando. Ya tenemos seis capítulos completos. Y siempre es así en las negociaciones comerciales, que al inicio va muy, muy lento. Cuando llegamos, aproximamos al fin de las negociaciones, muchas más cosas llegan a la mesa y podemos llegar a los consensos. Ya con estos seis capítulos y avances muy importantes en muchos más capítulos, yo creo que ya la presión está creciendo aquí en Washington, en Ottawa y también en la Ciudad de México para concluir con todas las pláticas. Hablamos sobre las presiones que hay allá en Estados Unidos, que ahora mencionabas, Duncan, porque cada vez son más las voces que le hacen saber al presidente Trump que no le conviene al país dejar el Datado de Libre Comercio de América del Norte, aunque él con una facilidad impresionante lo declara constantemente. Incluso hoy veíamos de parte del representante de Estados Unidos esta opción de que Estados Unidos podría hacer mejor acuerdos bilaterales en vez del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Qué está pasando allá en Estados Unidos que a lo mejor acá no alcanzamos a ver? Mira, la verdad es que lo hemos comentado varias veces en los últimos meses, de que obviamente hay muchos, muchos intereses en Estados Unidos que no quieren ver el fin del Telecán y que están presionando constantemente aquí, no solamente en las redes sociales, pero también en el Congreso, en la Casa Blanca misma. Y hoy en día las declaraciones de Paul Ryan diciendo que los aranceles en acero y aluminio realmente van a dañar no solamente a la industria acerero, no solamente a la industria automotriz, pero a toda la economía y el empleo en Estados Unidos. Es una voz muy, muy importante y es la primera vez realmente que Paul Ryan ha expresado su descontento con las decisiones de este gobierno. Entonces, yo veo que las presiones están aumentando en la Casa Blanca. No significa que el presidente Trump los va a escuchar, va a cambiar de camino en cuanto a sus tweets, sus declaraciones, pero es cada día más difícil para él de mantener lo que está haciendo. Y bueno, una estrategia de negociación de parte del presidente Duncan, que hemos visto ya en otras veces, esta estrategia que él tiene de golpear, ahora fue con este anuncio de imponer aranceles al acero y al aluminio, y luego dar un salvoconducto, justo cuando fue hoy el último día de la séptima ronda de conversaciones del Telecán. Sí, lo hemos visto en la relación bilateral desde casi el primer día de esta administración, en enero de 2017, de que él declara algo y dice que México tiene que entregar o pagar el muro o entregar concesiones en las pláticas o lo que sea. Combatir al narco, combatir mejor al narco. No, pero esta vez está diciendo que tiene que entregar el narco y combatir mucho más al flujo de drogas. Estas declaraciones, en mi opinión, son contraproducentes del punto de vista de los estadounidenses, porque él está expresando su frustración, él está exigiendo cosas que realmente los gobiernos de México y Canadá no pueden entregar, y expone la vulnerabilidad de la economía estadounidense ante las negociaciones del Telecán. Entonces, en mi opinión, es muy mal pensada la estrategia del presidente. Tom, te agradezco, como siempre, esta conversación para Celina del Financiero Bloomberg. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, y vamos.